Chicos, yo lo voy a confesar, estuve todo el fin de semana escuchando esta canción y escuchando todas las canciones de Twiggy. Me cargué todos los años de mi infancia, me los traje de vuelta. No podía parar de escuchar todo el fin de semana escuchando No Está, escuchando Necesito Un Amigo, escuchando. Tuve sobredosis de Twiggy modo full el fin de semana. Así que ahora, sin más preámbulo, le voy a dar el lugar porque la tengo del otro lado. Hola Twiggy, ¿cómo estás? Te habla Leti de Nómadas Digitales. Hola Leticia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, acá súper emocionada. Todavía no caigo, que te tengo acá enfrente. Es como súper emocionante. Le decía acá a los chicos que no pude parar de escuchar tus canciones todo el fin de semana. ¿Cómo estás? Ay, qué bonita. Bien, mi amor, muy bien. Feliz, feliz porque, bueno, es como vos decís, ¿viste? Así como a vos quizás te pasa de vivir estas cosas desde tu lado. Yo lo vivo desde el mío, desde reencontrarme con gente del medio, de volver a hacer notas y estar con todos ustedes, con gente que conozco, con gente nueva que tengo la oportunidad de conocer, y con la gente también, ¿viste? Así que nada, yo también me siento muy, muy feliz. Así que gracias, gracias por la comunicación, Leti. No, por favor, gracias a vos. Tengo tantas cosas para preguntarte. Bueno, primero, primero, quiero saber. Bueno, todos acá el viernes pasado escuchamos la nueva versión, Bajo la luz de la luna, versión ya, que nos encantó. Te felicitamos. Muy hermosa la canción. Ah, y eso te iba a decir, ¿qué te pareció, Leti? Vos que sos una fiel escuchadora, que me escuchás, una gran fiel escuchadora. ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó. La verdad que no sé si pudiste escuchar recién, pero decía, contaba que el fin de semana no paré de escuchar en Spotify, estuve escuchando la canción todo el tiempo, no está, también tu hitazo. Así que no, estuve todo el fin de semana escuchando tus canciones, y Bajo la luz de la luna me encantó. Ay, Leti, gracias, mi amor. Gracias. No, por favor, al contrario. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es que no me pareció casualidad, que no sé si habrá tenido, habrá sido planificado, que la canción se lanzó justo el día del eclipse. Contame sobre esto. ¿Tiene una explicación? ¿Fue casualidad? ¿Fue planificado? No, fue planificado, fue planificado, y fue planificado por mi amigo y mano derecha, Luciano, y la verdad que me pareció muy buena la propuesta, porque le íbamos a lanzar unos días antes, y me dijo, no, Flato, me dice, escuchate esta, ¿por qué no mejor hacerlo el día del eclipse, que tiene mucho que ver con este tema, y la verdad que me pareció maravillosa la propuesta, porque tiene mucho que ver, ¿no? Pensá que estamos tan influenciados por la luna, que la luna es todo para nuestro mundo y nuestro planeta, y para las personas, por sobre todas las cosas. Así que no, no, fue planificado, y nos gustó la idea de que sea bajo ese eclipse, y sí, 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 lo tuvimos premeditado. Sí, aparte viste que el eclipse habla de una especie de cierre de ciclos, de nuevos proyectos, que tiene que ver con lo que vos estás ahora haciendo. Totalmente, totalmente. Esto de este nuevo ciclo, para mí está buenísimo, me parece que los cambios y los nuevos caminos que uno pueda llegar a iniciar y a afrontar, me parecen que son maravillosos. Viste que todo el mundo nos ha pasado, esto del eclipse, lo mismo con la pandemia, hay muchas cosas que están pasando en las personas, en el mundo, en la vida, en la calle. Entonces hay tantos cambios que lo bueno es estar dispuesto y tener la cabecita preparada como para afrontar las cosas de la mejor manera posible. Bueno, contame un poco, ¿cómo fue reencontrarte con este tema, volver a hacerlo? Contame un poco de esa parte más técnica, de volver a hacer la canción. Dale, ¿cómo no? Bueno, mira, Bajo la Luz de la Luna, esta nueva versión de Jazz, fue iniciada porque la verdad que tenía muchas ganas de hacer estas versiones, que fueron los clásicos de los noventas, ayornarlos, traerlos un poco más vigentes, porque sé que a través de mis redes, que aprovecho a decir lo que es Twiggy.oficial, para quien no me sigue aún todavía, la gente me dice que está muy presente estos temas, estos clásicos, que así cuando, en su momento que hacía los shows, que hoy los tengo suspendidos, me los hace revivir. Entonces, qué mejor forma que poder darlos y proponerlos con una nueva versión. Y eso me parecía que valía la pena. Este es un tema que, la verdad, que muchísima gente trabajó sobre esto. Hay artistas invitados que son de una banda de jazz, en este caso es Fran Villaveirán, en el clarinete, y en el piano Santiago Autz, que ellos son dos personas maravillosas, talentosísimas, que trabajan para una banda, trabajan no, son de una banda de jazz, y ellos fueron parte de la participación de este tema. Técnicamente, no sé si has visto el video, lo que es el trabajo de la imagen. Un lujo, sí, un lujo. Hermosa, que agradezco tanto. Gerardo Casas, no sé si lo conocés, es un gran diseñador, y la verdad que lo amé. Todo esto fue por teléfono, Leti, todas las medidas, porque, bueno, viste que uno trabaja mucho por protocolo, y en el momento que nos íbamos a ver con el equipo que armamos para hacer esta producción, fue en el día de la grabación. Así que, y toda la previa fue, viste, vía Skype, por teléfono, viste, por WhatsApp, y bueno, así fue como fuimos programando todo. Y Gerardo me decía, bueno, ¿cuánto es de cintura? ¿Cuánto es de cadera? Decime, ¿cuál es tu idea? Y bueno, le mostramos un poquito lo que era la música, para dónde lo quería llevar, y la verdad que la propuesta que él me hizo de vestuario me parece tan importante, porque va muy acompañado de lo que es la imagen, con lo que es la música. Y me pareció hermoso, hermoso, porque, qué sé yo, aparte lo vivo distinto, no es lo mismo cantarlo a los 20 que después de los 40. Claro. Imaginate, para mí es hermoso, y es un, te digo, lo hice, mirá, poné, le grabé en los estudios Moebio, Nia Music, que también está en la parte de la coproducción, lo que es Migue, que le mando un gran cariño, también está junto a esta producción que hicimos, el maquillaje me lo hizo Jessica Perry, bueno, el estilista es de Estudio Milano, también la estética que me cuida el doctor Martín Stenoz, o sea, hay mucha gente, mucha gente detrás, que lo que es el resultado, te digo, superó mis expectativas. Y sé que este tema, a partir del 14, está disponible en todas las plataformas digitales, en absolutamente todas, y pueden ver el video en lo que es mi canal de YouTube, que también es Twiggy.oficial, como mis redes, y pueden suscribirse ahí, y seguirme, y bueno, y empezar a ver un poquito lo que es el nuevo video. ¿Y qué te puedo decir, Leti? Así que estoy muy feliz con los resultados, la producción me la hizo Gonzalo y Pablito Guinness, que son productores chaqueños, que les mando un gran cariño, y fue hermoso porque, ¿sabés qué? También, Leti, fue la primera vez que me hacen la dirección de la grabación vocal, a través de vía Skype. Así que imagínate que fue diferente y hermoso a la vez, porque fue un desafío en el cual dijimos, bueno, ¿se podrá lograr todo como cuando nos juntábamos? Y la verdad que sí, se logra todo igual, se puede todo igual, es una cuestión de acostumbrarse a lo que tenemos a mano, y me encanta porque el resultado fue hermoso. Estoy muy, muy feliz. Sí, sí, por un lado te quiero decir que amé el vestido. Con todo lo que se hizo, desde las voces, las grabaciones, y el amor que le puso cada una de las personas. Sí, 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 bueno, impecable el tema del sonido, acá tenemos a un sonidista que escuchó tu canción el otro día y también le fascinó, así que en ese nivel, quedate absolutamente tranquila, que el resultado es muy profesional por haberlo hecho como vos nos estás contando. Y por otro lado, yo te digo que amé tu vestido, amé el vestido, me encantó. Es mucho lulo mi comentario. No, ¿viste lo que es, Leti? Es mucho lulo, pero me encantó el vestido. Fue tu reinvención de la pandemia, podríamos decir, ¿no? ¡Locura! Yo te digo, cuando todo se hizo vía Skype, y viste mis medidas todo, entonces me dijo, mira, ya lo tengo. La confianza que los dos, los dos confiamos uno del otro, es decir, estoy re tranqui porque sé que Gerardo va a ser algo maravilloso, y él también confió, me dijo, quedate tranquila, que yo te voy a llevar todo impecable y los retoques te lo hago ahí. Y así fue, Leti. Cuando me empezó a sacar el vestido, los guantes que no tienen, no se ven, son guantes que son impecables, o sea, milimétricamente hecho, ¿entendés? Y cuando empecé a pasar mi manito dentro del guante, decía, ¡guau! ¡No lo puedo creer! Soñado, me fui soñado. Me sentía una diosa, ¿entendés? Le decía, Gerard, no pudiste haber hecho algo tan, tan hermoso. Y la verdad que me fascinó, me parece súper sensual, muy femenino, los colores, todo, todo el amor del diseño que hizo Gerard, la verdad que me sorprendió, me fascinó, y cada detalle, ¿viste? Cada detalle. Hay unos zapatos hermosos, que tenía puestos, que le decía, no puedo creer, preferiría que no mover el vestido, porque también había una parte técnica, que Gerard me decía, no podés abrir las piernas, no podés caminar, no podés, o sea, tu postura tiene que ser para el video, claro, me di unos tips técnicos, que la verdad, me ayudaron muchísimo, pero tan fundamentales, porque como es un vestido al cuerpo, o sea, si yo abría las piernas, te hablo, es algo muy gracioso, o sea, perdía la silueta de lo que era el vestido en sí, entonces tenía que mantener esa postura, de las piernitas, una piernita delante y una atrás, y esos movimientos, como muy Jessica Rabbit, ¿viste? Me fascinó, me fascinó, lo digo porque ahora me viene a la mente, ¿viste? Porque es una onda así, ¿viste? Donde ella mantenía esa femineidad, y nada, ese vestido, digamos que transmite un poco eso, ¿viste? Esta parte femenina, de la mujer, de lo sexy, de lo elegante, y Gerard me dio eso, y nada, imagínate Leti lo que fue para mí ponerme, montarme ese vestido, y unos zapatos que no los pude lucir, dije Gerard, es un vestido tan tan hermoso, que no puedo levantarlo, y dice, no, ni loco lo vas a levantar, y me dice, dejalo ahí que caiga hasta el piso, que era la idea, ¿viste? De lucirlo, de mostrarlo, y me encantó, ¿viste? Lo que tiene Gerard es eso, que destaca mucho la silueta, las formas de la mujer, y te hace lucir como nunca, así que agradezco, porque Leti, vos viste lo que es eso, es el sueño de cualquier mujer, tener ese vestido, te iba a decir, fue todo muy de ensueño, porque es un video soñado, creo, todas queremos hacer un video así, así que realmente creo que nos cumpliste el sueño a todas, y bueno, estaba viendo también que tenés algo pensado en mente también, con la canción no está, y ahí sí que yo me muero de emoción, porque es, no sé si mi canción preferida, te lo voy a confesar, es mi canción preferida, ¿tenés algo ahí en mente que hacer algo parecido con esa, con no está, para el 2021? Ay, Leti, sí, ¿se puede adelantar algo o no? ¿te puede tirar algo o no? Sí, mi amor, mirá, estoy grabando las voces, estoy grabando las voces, del tema no está, y lo voy a hacer con Rodrigo Tapari, es lo que te puedo decir, y adelanto, todavía no tenemos, nos tenemos que juntar, para hacer, porque Rodrigo Tapari ama el tema no está, por un amigo en común, me enteré, nos contactó, y viste cuando caen del cielo, decís, no puede ser que justo el contacto me pasa en una persona, que ama ese tema, y que yo estoy haciendo las nuevas versiones, viste cuando decís, está todo como, destino, es parte del destino, y marcado, bueno, yo creo que es un poco eso, y Tapari, me pareció una persona increíble, cuando me contacté, todo por teléfono, aún no nos conocimos personalmente, una onda, un ser increíble, y nada, con él estamos, ya me mandó una pista, con toda una idea, con su ingeniero musical, y tenemos ahí una idea, yo ya estuve grabando las voces por mi lado, él lo va a hacer por el suyo, pero bueno, estoy esperando que pase un poquito, el nivel pobrecito de adrenalina, que tienen cantando, y quiero que lo disfrute, porque nos falta grabar la parte del video, y lanzar esa nueva versión de no está, junto a él, porque la verdad que, todo lo que, las propuestas que venimos haciendo, me gustaba, el hecho de hacer las nuevas versiones, de los clásicos, que fueron los 90, y gracias a Dios, los estoy cumpliendo, y la verdad que superando mis expectativas, con el tema del grupo, y equipo de gente que se arma, porque, no es lo mismo, encararlo uno, que tener un equipo hermoso de gente, que te sugiere, tire ideas, arma, arma la verdad que una propuesta, tan linda, tan linda, que supera mis expectativas, viste, pero no está Leti, va a ser una nueva versión, que te va a romper el coco, me muero de emoción, te juro, no, soy yo, amo, amo esta canción, amo, te juro, te juro, así que bueno, apenas ya, te voy a cantar un pedacito de no está, y va a estar dedicado para vos, ay no, sí, por favor, ya, ya te lo estoy dando, perdón, es un poco a la mañana, aún no he entrenado la voz, pero con todo mi amor, te lo voy a, te lo voy a dedicar, va, va, dale, dale, ahí va Leti, para vos, no está, no está, tu veneno a mi corazón, no está, la salida de nuestro amor, no está, y en mi vida sin ti, ya no estás, y no hay otra razón para mí, ¿te gustó? Sí, ay no, no, me encantó, me encantó, me encantó, obviamente que cuando ahora es el lanzamiento, te volvemos a invitar acá, Nomadas Digitales, porque sí, es un placer tenerte, me encantaría, me quedaría charlando un montón de tiempo con vos, porque bueno, tengo, tendría un montón más de preguntas para hacerte, pero no te quiero robar tu tiempo, que entiendo que bueno, que esta vuelta también es así, ¿no es cierto? Te estarán demandando muchos medios, porque aparte de todo, todo este tiempo estuvimos, viste, como ese, extrañando a tu y, ¿dónde estás tú? Y yo sé que estuviste en la Patagonia, que te dedicaste mucho a ser madre, que eso también, cada uno se toma sus tiempos, ¿no? Por supuesto que sí, todo es tiempo al tiempo, y ahora nada, acá estoy, y nuevamente reconectada con toda la gente del medio, con vos, y también me da mucha felicidad de conectarme con Rosario, con toda la gente del interior, de nuestro país, que amo mi país, ¿Vendrá una gira por acá? Cuando se pueda, ¿no? Sí, cuando se pueda, cuando se pueda, he suspendido, he suspendido shows, Leti, desde que comenzó la pandemia, hay shows que me quedaron en stand-by, que bueno, que les mando un beso y un cariño muy grande, a la gente del interior, y a Misiones en especial también, que bueno, me quedaron ahí los shows colgados, y cuando se pueda lo haremos, aún sigue el momento de seguir cuidándonos, el año que viene seguramente voy a hacer un streaming, quería tener un nuevo material, y seguramente el streaming lo voy a hacer, voy a dar el show a través de ese medio, porque la verdad que bueno, esto va a seguir continuando, pero la forma me parece la más apropiada, y la más linda para poder dar, era juntar nuevo material, y poder ofrecer un show diferente. Exacto, exacto, la verdad que bueno, me encantó esta charla con vos, nuevamente cuando tengas novedades sobre tu, sobre este streaming que vas a hacer, o sobre la versión nueva de No Está, que la voy a estar esperando ansiosa, nada, estamos en contacto otra vez, me va a encantar tenerte de vuelta acá, y bueno, te agradezco un montón por tu, por tu tiempo, y por dedicarme un pedacito de No Está, que ahora la voy a tesorar, y la voy a escuchar de cara. Gracias, gracias Leti, gracias por el amor, por el cariño, por la onda, me sentí súper cómoda, y por supuesto que, voy a estar conectada con vos, cuando tengan la nueva versión, o el streaming, voy a contar con vos también, con ustedes, y de verdad, Estación Online, gracias a Rosario, y a toda la región, a Nómadas Digitales, que estoy acá a través de ustedes, compartiendo con la gente también, así que gracias Leti, gracias por el amor, y por estar junto a mí, y seguir apoyando a los artistas argentinos. Muchas gracias a vos, y te mandamos acá, un abrazo grande, un beso muy grande, para todos los que nos están escuchando, y un beso muy grande, para de verdad, y felicidades, que tengan hermosas fiestas, que estén en familia, y que brinde, y que reine el amor, y la paz, en estas fiestas. Así es, mejor dicho imposible, tengamos unas fiestas en paz, y bueno, muchísimas gracias, un abrazo de corazón, un honor haberte tenido.